Música Acatarán las órdenes del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, respecto al retiro de los mototaxis, y es que a pesar de confirmar el alcalde del municipio de Tachichuca que estos vehículos son viables para la economía de los habitantes de la ciudad, procederán sin problema a su retiro debido a la inseguridad que estos representan para sus usuarios. No, porque ya hemos tenido pláticas a nivel municipal con el delegado de gobernación en que si se retiran los tachis los vamos a poder apoyar con otro proyecto alterno a no mototaxis. Para la economía de los clachichuquenses pues sí funciona porque te cobran 5 pesos y un taxi te cobra 20 pesos. Desde ese punto de vista ha funcionado la economía. En seguridad pues son muy inseguros, tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. La administración pasada entregó usos de suelo. Permisos un gobierno municipal no los da. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.